Hasta este miércoles en México se tienen registrados 56.594 casos acumulados de COVID-19 y 6.090 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía. La Secretaría de Energía ya no prevé realizar subastas eléctricas regionales al considerar que hay un excedente de generación en el país, por lo que se enfocará en el crecimiento de la red de transmisión por parte de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró la titular de la dependencia, Rocío Nález. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que este miércoles 20 de mayo es el día con más reportes de infecciones del nuevo coronavirus en todo el mundo, la mayoría de los casos en Estados Unidos, Rusia, India, Brasil y Chile. La mañana de este miércoles llegó a México el tercer vuelo procedente de Estados Unidos con insumos médicos, incluidos ventiladores hospitalarios para atender la pandemia del COVID-19. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoció el esfuerzo que África ha hecho para detener el contagio de COVID-19 e informó que solicitó 200 mil millones de dólares de la comunidad internacional para apoyar al continente. Las preparatorias de Surcorea reabrieron sus puertas para los estudiantes de último grado tras casi tres meses de la suspensión de actividades académicas debido al nuevo coronavirus. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, informó que la propagación de COVID-19 en Rusia se estabiliza, en particular en Moscú. Notimex, Comunicación Global.